mis hermanos y amigos un cordial saludo para todos en esta hora espero que se encuentren muy bien vamos a ensayar este tema que titula la poderosa mano vamos a hacerlo en el tono de do mayor en el re quinto voy a hacerla un poco más lenta vamos a iniciar tocando la tercera cuerda al aire y hacemos esta posición aquí tocamos la cuarta cuerda en el quinto traste luego hacemos un glisado con la cuarta cuerda empiezo tocando quinta y segunda volvemos al glisado volvemos al glisado con la cuarta cuerda en la cuarta cuerda en la cuarta cuerda en la cuarta cuerda en el quinto traste volvemos al glisado con la cuarta cuerda en la cuarta cuerda en la cuarta cuerda en el quinto traste Hacemos Sol mayor Re 7 Más lento Más lento Volvemos a Re 7 Otra vez Bueno aquí entramos al coro Más lento Más lento Nuevamente Nuevamente hacemos esto Más lento 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 ¡Gracias! ¡Gracias!